Amigas, amigos, no sé si este será el primer vídeo o el segundo vídeo que suba hoy, pero es que claro, como hay tantas noticias, tendría que meterlas, y como hay un partido mañana, tengo que meterlo, no hay más. Entonces, como bien he dicho, el Real Oviedo se enfrenta mañana contra el Corcón, aquí, en el Carros Tartere, NMR Carros Tartere, con los exitos azules, con el cartel luminoso, con todo, y faltaría la victoria, solamente a las 9, pues veremos si el Real Oviedo gana el Corcón, o el Alcorcón gana el Real Oviedo, o hay un empate, ya que, pues, nuestro querido amigo Anquela vuelve a Asturias, vuelve a Oviedo, vuelve al Carros Tartere. Y es que el Alcorcón no viene mal, es que el Alcorcón, desde que lo pilló Anquela, tres victorias seguidas, eh, colega, vaya heavy. Y nosotros, pues, llevábamos una racha, llevábamos, mejor dicho, una racha, hasta que perdimos contra el Almería, de cinco partidos sin perder. Así que, pues bueno, antes de empezar a analizar lo que vienen siendo los dos equipos, tanto el Alcorcón como el Real Oviedo, pues, todo, eh, así en general un poquito, pues, ya sabéis, suscríbete, activa la campana para que te avise cuando subí el Tartere y déjate un plato. Ok, venga, perfecto. Pues ya está, como vienen tanto el Real Oviedo como el Alcorcón, pues ahora lo vamos a descubrir con una pequeña introducción. Rima y todo. All right. Empezamos por el Alcorcón, empezamos por el Alcorcón. Y es que el Alcorcón ha conseguido tres victorias consecutivas. Llega en racha, no, lo siguiente. A un Carros Tartere que se le da bastante bien, eh, y a nosotros se nos da bastante mal el Alcorcón, mejor dicho, tanto en Santo Domingo como en el Carros Tartere. De hecho, quiero recordar que de los últimos encuentros, tres ha ganado el Alcorcón, dos ha ganado el Real Oviedo, que era el Tartere o algo así, era, creo recordar. No lo sé muy bien ahora mismo, os lo digo también. Pero el Alcorcón siempre saca del Carros Tartere puntos. Acordaos, de hecho me acuerdo siempre, tío, siempre, siempre, siempre me acordaré de ese gol de Pereira. Aquí en el Carros Tartere. Ese último gol, en el último minuto, que nos hizo perder, nos hizo perder. Viti, la, no la fastidia, no, porque había que arriesgar, cago en la bar, entonces Viti intenta colgarla arriba, intenta subirla arriba, o sea, la última jugada del partido, ¿vale? La recupera Alcorcón contra Pereira, gol, o sea, Pereira, que aquí no hizo nada, marca gol contra el Real Oviedo, Classic Real Oviedo. Pero bueno, dejándonos de tonterías, Alcorcón tiene 13 puntos, lleva 3 víctimas consecutivas, Ankela ha sacado a Alcorcón del descenso, o directamente de la desaparición, porque era un horror, pero un auténtico horror el Alcorcón. Y ahora por lo menos parece un equipo, ¿vale? A Ankela le va de lujo a este tipo de equipos, o sea, a Ankela, Alcorcón, yo qué sé, por ejemplo, estoy viendo por ahí, Lugo, por ejemplo, Lugo no, espérate, espérate. Albacete, Lugo está ahí abajo, también es verdad, ahora ha bajado un poco de posición, antes estaba en el playoff, o sea, es que con dos partidos aquí la lías, o sea, tal cual. Pero bueno, me refería a equipos sin presión, ¿vale? Equipos como Deportivo de la Comunidad para la Anquera no creo que vengan bien, pero bueno, el de por el año pasado no es que tuviese mucha solución, ya viste lo que pasó. Al final, amigos, amigas, a Ankela se le da muy bien este tipo de equipos, equipos sin presión, equipos en su momento como el Huesca, que lo metió en playoff, equipos como, ya te digo, o sea, como Albacete, por ejemplo. Equipos así les viene genial, y Alcorcón es una plaza bastante guay para Ankela. Está demostrando que sabe sacar todo lo que tiene Alcorcón, que da siempre el 150% a Ankela, y le hace sacar el 150% a los jugadores. Entonces, al final, amigos, nos vamos a enfrentar a un Alcorcón muy rocoso, muy duro, y a otro tipo de Alcorcón que nada tiene que ver con hace unos 4 o 5 partidos. Para que os deis cuenta que el Alcorcón es un equipo muy rocoso ahora mismo, es que en los últimos 3 partidos ha recibido 0 goles. 0 goles y 4 goles a favor. Eso es el Alcorcón ahora mismo, un equipo muy difícil de ganar, muy difícil de ganar, no os confié, ni mucho menos. Y encima el Alcorcón se le da genial el Carlos Tartir, así que, muy difícil de ganar. Ahora, al reloj de hoy viene lo que viene siendo su liga, viene Alcorcón, viene Sabadell, viene Ponferradina, viene equipos no asequibles, porque esto es la segunda división, pero sí equipos que están con él ahí, ¿no? Vienen equipos como Almería, Español, Mallorca, ¿sabes? O sea, vienen equipos que no son unos bestias, son unos animales ahora mismo, ¿sabes? Entonces, al final, lo he dicho, el Alcorcón, la locura, la racha que lleva, porque 0 goles en contra, eso siempre, como dijo Anquera, como dijo Anquera, si llegas 0-0 hasta el minuto 80, puedes ganar, y eso es lo que le está haciendo el Alcorcón. ¿Y el Real Oviedo de dónde viene? Viene de una racha de 5 partidos consecutivos sin perder y una derrota contra Almería. Viene con 18 puntos, el play-off del Real Oviedo está ahora mismo a 7, creo que sí que está a 7, sí está a 7, sí está a 7. El descenso, que está a otros 7, creo recordar, vamos a ver los números, espérate, está a 6, me fallaron las cuentas de la cabeza. Está a 6, ¿vale? Entonces está ahí en medio de todo y de nada a la vez, ¿vale? O sea, es que los de arriba están ganando mucho ahora, están ganando mucho, entonces en cuanto pierdes o empatas, vas cayendo la clasificación y vas cayendo un poquito más, ¿sabes? Pero bueno, ahora mismo los de arriba no van a ganar siempre, el Real Oviedo, lo he dicho, le espera una racha ahora de partidos no asequibles, pero sí de, odio decir esto, pero su liga, ¿vale? Entonces, el primer partido contra el Alcorcón va a ser muy complicado, el último partido contra el Almería, ¡guau! Si alguien mereció ganar seguramente por un nada, ¿vale? Por un nada sería el Almería, pero porque tiene más efectividad, por nada más, y como diría Ziganda, perdimos porque sí, porque hicimos muchas cosas, bien. Al Real Oviedo solamente le falta un pasito para competir contra los de arriba, ¿vale? Esa es la cuestión, veremos cuándo da ese paso finalmente. Al fin y al cabo, pues hombre, nos enfrentamos contra el Alcorcón, tenemos 18 puntos, nos colocaríamos con 21, que ya es mucho más que el año pasado, ¿vale? Mucho, mucho más que el año pasado. Así que, de aquí al final, veremos qué nos depara los partidos, pero podríamos llegar, pues igual con 30, o sea, igual con 30 puntos y llegar con 30 a enero es una cosa muy guay. Acordaos lo que nos costó llegar a 30 puntos el año pasado. ¿Y qué nos podemos esperar de este partido? Pues mira, va a ser un partido muy ajustado, va a ser un partido de poquitas alternativas, poquitas ocasiones, entonces el Alcorcón se va a encerrar atrás, va a ser muy rocoso y nosotros vamos a tener la posesión, porque el Alcorcón no es un equipo que quiere el balón, precisamente, ¿vale? O sea, yo lo veo así, yo lo veo así y es así, de hecho. Así que va a ser un partido complicado, va a ser un partido difícil y de 1-0, 0-1 o 0-0 incluso, ¿vale? Va a ser un resultado así, no os esperéis, rollo 3-1, 2-3, 2-2, cosas así, no, o sea, un gol y llorando va a haber en este partido. Y bueno, amigos, pues así es como llegan tanto Real Oviedo como Alcorcón, lo que me espero del equipo, lo que me espero del partido en general, así que cualquier cosa, pues abajo en los comentarios ya sabéis, dejad todo lo que queráis. En la descripción tenéis mis redes sociales y las de Radio Ropa, así que al día de actualidad de Real Oviedo, también tenéis mi canal de Telegram, donde os aviso personalmente de los vídeos que voy subiendo, porque está guay avisar a la gente, arroba a YouTube, hazme caso. Y pues nada, ya sabéis lo que hay que hacer, ¿no? Suscríbete a la campana para que te viese cuando subí de la vida dentro, y hay que ver un pedazo de ahí por ahí abajo, ¿vale? Y de carrería digo, de carrería termino el vídeo. Nada, ha sido un vídeo corto, creo recordar. Sí, bueno, ha sido un vídeo corto, más que otras veces, pero bueno. Nada, que muchas gracias. Veremos quién nos depara este partido contra el Alcorcón. Y nada, jueves y luego domingo también, o sea, vaya rachita de partidos que tenemos. O sea, jugamos contra el Fuella Braga el sábado, jugamos el martes... ¿El martes? Sí, el martes, ¿no? No sé, jugamos a principios de semana el lunes. ¿Lunes? ¿Qué digo? Estoy tonto. Vamos a ver. Tengo un lío con los días, con esto de las jornadas intersemanales de narices. O sea, quiero decirte, la cuestión que nos vienen partidos, nos han venido partidos muy juntos, ¿vale? Entre semana todo y nada, que las rotaciones están bien, pero con cabeza, ¿vale? Eso siempre, eso siempre. Contra el Lugo rotamos mucho y lo hicimos más o menos bien, pero nos faltó el gol. Contra el Fuella Braga, pues ya viste lo que pasó. Y contra el Almería, pues nos tocó perder, no hay más. Así que, a ver qué hacemos contra el Corcón un jueves a las 7, ¿vale? Madre mía, vale, vaya ahora. Así que, nada amigos, yo no tengo nada más que decir que como siempre, hasta luego. Ya lo pido. No hay trapa. No hay trapa. No hay trapa. No hay trapa. No hay trapa.